Música 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 Ya esta gordo mi personaje eh ¿Eso se evita en el editor o no? Poco gimnasio boludo No, se pueden agarrar otra zona Uy que onda esto Se maté Se maté ¿Pero por qué la tira para atrás? Ale Nos matamos más Nos mató solo Ah, para Una moto Un pelotudo No Me agarró un paratonas por la espalda Yo lo agarre a él por vos No, me justició Kevin No, me justició Kevin No No Te llegaba a matar con la Con la barra o no? Si, era demasiado Era manco el tipo Decime que te molesté Kevin Lo mató Ah, si, si Me mató luego hijo de puta Moriste Has asado a la parrilla Ah, de que lo hiciera Has asado a la parrilla Que rico Muy lindo todo Tanto de asado Come la magia No Come la palanga My father My father Me mató Me mató La miña Se me acabaron las balas No 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 Tomo Ah, me quedé sin balas Disparan al otro jajaja pero si agarré la metralladora en donde estas buggeadisimo? te cargó en cualquier lado toma en el medio del muelle has probado con otra cosa? no pará 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 que no tengo ar yo me estoy prendiendo fuego yo estoy on fire y no exactamente de racha de muerte o algo asi no eh? pavlanga lo demuestra que buena es yo soy tu padre pará basura no ahhh dejé que le marí estamos aferes no no lero lero no con lo poco de vida que me queda es increíble que no me hayas podido matar no me hayas podido matar te tiré cuando tiré pero la botita ya me vuelve la canela uu me re apuñaló no jajaja jajaja bueno vamos a robarnos plata aunque sea si no gano boludo valga mas la la partida de muerte uuuu cuando agarras copeta boludo? la cuchola da No sabía Ahora lo está disparando ahí como loco Heeey hijo de puta Hijo de puta No sé de dónde me la saqué la escopeta Venía corriendo y en un momento te iba a disparar con ametrallador y de repente te tiré Con la escopeta Bueno, funcionó Que maté puto Funcionó porque me prendiste fuego, pero... Que maté puto No, igual no me quemé, me mató Fabián No, no te mandó, pero bueno Te bajó vida Igual me estaba con el cuchillo, no le podía mover con la escopeta, no me iba a matar igual Hola padre Que mame, pero yo... Me maté Me maté Me maté Me maté Nah, déjame joder Acabás de prender fuego, che Me sacaste vida igual Me salió la fea Lo que yo quiero es ser popular y generar Ahí estaba, un tiro hijo de punta Mirá que hijo A dos, a dos Es increíble, te vengo siguiendo hace 10 minutos atrás, boludo Uy, la escopeta Ay, la escopeta me tienen la bola llena No te preocupes que ya me quedan pocas balas, eh Ah, pareces un radistamasitado como si hubieras Ah, si te caiga tío Va Parás, más Sí Mirá algo Mirá, mirá Prendiste fuego Prendiste fuego Prendiste fuego, eh Te vi una mano si querés, eh Ahí también Es mírala abajo, papá Es muy malo, eh En realidad no sé de qué botón haces Uh, salvaste esta vez, eh Ah, bueno En el medio del botón te tiré el disparo, eh La escopeta, la carabina es en el medio del botón, juan Ah, puta Increíble La del último segundo fue La del último segundo fue La del último segundo fue Eh, 10 lucas Uh, 15 mil casi yo Miguel 40 Miguel 40 Miguel 40 Un caldo Va a estar de 10, eh Salga Eh, esto va a estar... Tiene que costar mínimo 2, creo Esto va a estar... Es el último Genial va a estar esto, ¿no? Es el último, grudo No, jugamos nunca hasta, me parece No No, no No, en primera persona ¿Se puede cambiar la cámara? Decime que se puede cambiar No, fijo No, fijo que no Fijo que no No, creo que va a estar un muy entretenido Jajajaja El saltito ahora Uh, jajajaja Adiós, idiotas Les hago fuck you, pero no tengo... No tengo dedo para hacerles fuck you Si no, te lo pago ¿Quién más primero, Brunito? Adivina quién más primero Ibi Ibi Ibi, ibi Ibi, ibi Ibi, ibi Sonó medio feo eso Me tengo que correr a la próxima vez de sacarle lo de la cámara fija, boludo, eso horrible para mí No, está bueno, mal caso Y también sí, bueno, pero pierde un poco la máquina ver tan de cerca Pará de chocarme Fabián Piano Y Fabián Piano Y Fabián Piano Palito que me chocan atrás y ese efecto dominó Y este lag que me está sacando distancia y no me gusta La mejor es hablar de que el tipo no me gana la carrera jugando sino por el lag mío, nada más Me pasa de parado, palito Puesa Me comí el checkpoint Buenísimo Me comí el checkpoint ¿Dónde mierda estás? No hay vuelta Por lo menos este me lo tomó, boludo Una carrera limpia, por favor Gracias Ya, re lente llevamos los dos Vamos a toda velocidad No, papá Está re descompuesto aquí acá, digo Es genial, eh Más vuelta que un Spring Blade Eh, vení acá, ¿qué te pasa? Vení acá, papá No, te hago fuck you Fuck you, primera persona Esa desesperación Se desesperaba, boludo Esa desesperación, no, no Y ahora, ¿cómo es? ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde está el checkpoint ahora? Vení acá, la concha de Torval No, me caigo No, me caigo Úsafe El salto Bueno, los invito a que pasen Esto va a estar divertido Los espero, los puedo esperar todo el día acá Los puedo esperar todo el día acá Boludo, se fue para cualquier lado La vida, señores, ¿cómo les va? ¿bien? No sé si respawnían aprovechando el lugar donde quedaron ¿Qué pasó, boludo? Me choqué con una esquinita Haceme un favor de ayudarme Ayude un pobre Ey, se la remando el juego Que segundo, boludo Ayude un pobre, por favor Le dije, ayude un pobre Listo, está bien, listo, 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 listo Está bien, listo Tengo fuck you No, por favor Mi punto, mi punto débil Mi criptoid La concha de Torvala Vamos también, tengo fuck you La concha de Torvala No, 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 no Yo, no Hola Me ahogo No llego Nooo... Sabemos que no supo esta coronga ¿De verdad no llegas la concha a tu hermana? Esaa No, sos un porro, vale No sube, no sube ¿Que le falta? Andale este boludo Ieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Le doble de jasso No, no sube, no sube Esta carrera se la remandó, boludo La próxima me tocó acordar de ponerlo en coso Nooo... Está muy buena boludo Si, me gusta, me gusta Algo, algo diferente, una cámara Igual Abin me re cagó porque iba segundo Se paró y me renuecio a la chat no se que ande el lag me esta empezando a romper las bolas me bebes bruno a mi? estas viendo a mi? no esta viendo por la que aqui va ultimo ahi me estas viendo? acaba de tirarme lag juego de miércoles bueno para vos jajaja sentis como se debilita todo tu cuerpo? el lag me esta desapareciendo si porque ehh jajajaja jajaja que paso? jajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj nooo fue muyise Sachavoir como te cago jajajajajaja salio iba 말� nexti for secundo y el lag y tonto fue Fagan II No, la peor. ¡Pustos, no le hice gusto! Gente, este, 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 escuchenme, este es el último video de GTA.